y también sumar a nuestra compañera Cecilia Devana a la mesa. Decíamos que, bueno, Santa Fe, las imágenes son impresionantes de lo que se ve en el litoral, pero hay que diferenciar, como usted decía, las situaciones más complejas de Corrientes y de Chaco. ¿Hay algún balance de pérdida? ¿Se puede hacer algún balance? Todavía es provisorio en Santa Fe, ustedes la conocen, es una provincia larga, entonces lo que se ha afectado en esta oportunidad son los tres departamentos que están al norte, limítrofe con Chaco y con Santiago del Estero, no es la zona productiva más importante de la provincia que se ubica del centro hacia el sur, pero también tiene economías regionales, el algodón, algo de girasol, sorgo, pasturas y algo de ganadería también en alguna parte, en el departamento 9 de Julio, así que todas esas economías, sí, claro que están muy afectadas, si bien hay pocos pobladores, bueno, son economías muy importantes para la región y seguramente van a necesitar mucho apoyo, mucha asistencia para poder recuperarse una vez que baje el agua. La característica de la provincia de Santa Fe es que recibimos agua, no solamente la que precipita sobre nuestra geografía, sino también la que viene desde Córdoba, desde Santiago del Estero o por el norte desde Chaco, así que siempre tenemos una situación comprometida a ese punto de vista. Yo asumí en diciembre del 2015 y enero del 2016, del 2017 y del 2018 y de este año 2019, siempre hemos tenido problemas climáticos serios. Gobernador, le consulto. En la Cámara Alta ya hay un proyecto para tratar la emergencia en la zona. A nivel provincial, ¿están avanzando en algún tipo de proyecto para asistir a la zona y a los...? Sí, ya se declaró, hoy se reunió justamente por la mañana la comisión que está establecida por ley para declarar la emergencia. Se va a declarar la emergencia en los tres departamentos del norte de la provincia y seguramente en los próximos días también va a estar la declaración nacional, como usted bien lo dice, sobre esa misma superficie, en el caso de Santa Fe, eso supone para los productores el diferimiento de los compromisos tributarios, tanto con la provincia como con la Nación. Pero eso no alcanza. Lo que va a hacer falta es asistencia financiera para que puedan recuperar la posibilidad de volver a sembrar o de recuperar el ganado perdido y poder reiniciar su actividad productiva. Así que en eso vamos a estar seguramente a partir de los próximos días trabajando con ellos para poder asistirlos, porque además son, como decíamos antes, pequeños y medianos productores, ¿no? Que por ahí no tienen la espalda a lo mejor de un empresario más importante y que frente a estas situaciones realmente la pasan muy mal. Pero se va a ver afectada la economía en cuanto a...? Digamos que va a haber un impacto sobre todo local. No es un impacto importante en términos generales, porque como digo, son departamentos donde la actividad productiva es de menor escala o de menor intensidad. Si esto mismo hubiera ocurrido como el año pasado o los anteriores en la zona centro-sur de la provincia, el impacto económico hubiera sido mayor. ¿La provincia está en condiciones de dar esa respuesta económicamente? Sí, sí, sí. Tenemos líneas de financiamiento y herramientas. Seguramente vamos a requerir también algún aporte del gobierno nacional, pero creemos que lo podemos manejar bien. Gobernador, lo cambio de tema. Otra de las noticias de la semana de los temas de conyuntura también toca a la provincia de Santa Fe. Tiene que ver con el último caso de femicidio. Son siete los casos de femicidio desde que comenzó el año. Llevamos 15 días. O sea, hay un femicidio cada 48 horas. O sea, ¿qué evaluación? Este es un caso tremendo por el formato, por la manera, como todos los otros, pero de alto impacto en una comunidad relativamente pequeña como es la Ciudad Esperanza, en el centro de la provincia de Santa Fe. La verdad que nos obliga a todos a reflexionar sobre ese fenómeno que no es nuevo, pero que hoy tiene mucha visibilidad. Hay mucha sensibilidad social frente a la problemática de la violencia contra las mujeres y que creo que todos tomamos conciencia de que además de las políticas del Estado, además de la intervención de la justicia con mirada de género, las políticas de prevención que se deben promover desde todos los niveles del Estado, también hace falta una toma de conciencia de la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque los femicidios son como la expresión más dramática o más trágica, si se quiere, del fenómeno, pero la violencia contra las mujeres que se expresa de diversas maneras está presente prácticamente en todos los intersticios de la vida cotidiana de todos nosotros, ¿no? Y por lo tanto necesitamos construir una cultura de respeto hacia las mujeres y de no violencia, de equidad, de igualdad en el trato, que seguramente va a llevar un tiempo, pero que es también un compromiso que debemos asumir todos, ¿no? De unos meses antes que usted asumiera, en diciembre de 2015, Santa Fe, Rufino, más particularmente fue escenario del crimen de Chiara Páez, que despertó el grito del Ni Una Menos en junio de 2015. De entonces a acá, ¿en qué cree que se avanzó o qué cree que falta avanzar en la provincia de Santa Fe? Yo creo que se ha avanzado muchísimo en la visibilización del problema, ¿no? Creo que se ha tomado conciencia, no solamente a nivel político, sino a nivel social, y eso ya de por sí es muy importante, y en eso el rol de las organizaciones feministas y de las mujeres que han tomado de alguna manera desde el periodismo, desde este grupo de actrices argentinas, y también desde la política que han tomado esta temática y la han puesto en agenda, creo que han cumplido y cumplen un rol muy, pero muy importante. Creo que hace falta una intervención mucho más activa de la justicia, porque a muchos de estos casos, este en particular, ya había habido alguna alarma previa, alguna luz, se había encendido alguna luz amarilla y tal vez no se le prestó debida atención, ¿no? Había habido denuncias por amenazas o por violencia contra una expareja de esta persona que aparentemente es el responsable de la muerte de esta chica. Y creo que la justicia tiene que estar mucho más atenta en esos casos. Claro, a nivel judicial, Santa Fe tiene un sistema distinto, digamos, del que hay a nivel nacional. ¿Usted cree que tiene que haber cambios, que tiene que introducirse reformas, más celeridad? No, creo que el sistema es bueno, el sistema procesal penal de Santa Fe es un sistema muy moderno, el gobierno nacional está intentando ir también hacia ese sistema, algunas otras provincias ya lo han hecho también. Es un sistema acusatorio donde los fiscales son los que llevan adelante la investigación y eso permite una investigación mucho más comprometida y más presente, más activa. Lo que hace falta es una mirada de género que los fiscales y los jueces interpreten la problemática de la violencia contra las mujeres como una problemática prioritaria a la que se le debe prestar atención, que con solo algunos indicios a veces es necesario que la justicia actúe y no esperar que se produzcan hechos de gravedad como el que ha ocurrido. Bueno, nos metemos de lleno en la campaña en el año electoral y son muchos los dirigentes que están buscando una tercera posición o una alternativa electoral a esta polarización Macri-Cristina. ¿Por qué cree que generó o despertó interés esta reunión que mantuvo con el exministro Roberto Lavagna? Bueno, porque efectivamente, como usted lo dice, creo que son cada vez más los argentinos que están buscando o están esperando o tienen la expectativa de que surja frente al escenario electoral de este año, de agosto y de octubre, que surja una propuesta alternativa porque no los conforma el proyecto del gobierno y mucho menos a otros los conforma el proyecto que enarbola la expresidenta Cristina Kirchner, que pareciera una reedición de su experiencia anterior porque ni siquiera hay una visión autocrítica de lo que ocurrió en sus 12 años de gobierno sino simplemente es como un retorno al pasado. Y me parece que hay un gran número de argentinos que no se siente conforme con la realidad actual pero que tampoco quiere volver al pasado. Para todos esos argentinos hace falta que haya una propuesta alternativa y esta propuesta alternativa no puede surgir de la nada, tiene que surgir de las propias realidades políticas que tenemos hoy en la Argentina, tenemos que poder juntar en un mismo espacio a hombres y mujeres del peronismo, del radicalismo, del sector progresista con el que yo me siento identificado y poner en común un proyecto de futuro para la Argentina que tiene que ser un proyecto de desarrollo con inclusión social, con federalismo, con valores republicanos. De alguna forma recoger lo mejor de todos los gobiernos democráticos que tuvimos del 83 en adelante, cada uno hizo cosas positivas, dejó alguna huella positiva. Bueno, debiéramos tratar de recoger lo mejor de estos 35 años pero proyectándolo hacia adelante. Y en ese escenario o en esa expectativa, en esa posibilidad, la figura de Roberto Olavania suena como una figura importante por su historia, por su trayectoria, porque es uno de los pocos argentinos que tiene en su haber, digamos, el hecho de haber sido protagonista de sacar a la Argentina de una crisis muy profunda en su momento porque es un hombre moderado, de diálogo, que está bien visto por los distintos actores de la política argentina. Creo que es un actor importante. ¿Y hay una estrategia común entre los gobernadores y los dirigentes que forman parte de Alternativa Federal, digo, Urtubey, Massa, que ya arrancaron sus campañas respectivamente? ¿Piensan lo mismo que usted hay una estrategia común o se está armando? Yo diría que todavía no hay una estrategia común, pero que hay una necesidad de construir una estrategia común y yo por lo menos, y creo que otros dirigentes también, estamos tratando de avanzar en esa dirección. Hemos tenido diálogo, yo he estado con el gobernador Schiaretti hace 15 días atrás, he estado en la mañana de hoy con Ricardo Alfonsín, voy a estar la semana que viene que nos va a visitar en Rosario Margarita Stolbizer. Bueno, creo que son todos dirigentes valiosos, cada uno de ellos con distintas trayectorias políticas, pero que pueden ser parte de un proyecto común. Creo que la Argentina merece o necesita que buenos dirigentes de distintos sectores políticos puedan juntarse en un proyecto común para salir de este laberinto que pareciera no tener fin, donde siempre volvemos al mismo punto de partida. Lo que no hay es mucho tiempo, me parece, gobernador. No, hay poco tiempo, la verdad que sí. Y además, ¿cómo se arma una alternativa para cortar con esta polarización? ¿Cuándo? O sea, ¿cómo se hace? ¿Con qué debate para que no se sienta que es para juntar votos? Sí, creo que lo peor que podríamos hacer es un rejunte electoral. Porque en todo caso, con mucha suerte, podría servir para ganar una elección, pero eso después no sirve para gobernar. Y gobernar un país tan complejo como el que vamos a recibir en diciembre del 2019 va a requerir de mucha solidez, de un buen equipo y de mucho consenso político para tomar medidas difíciles. En ese sentido, ¿cómo vio hoy la foto del exministro Lavagna con el senador Pichetto? Bueno, creo que son parte también de los diálogos políticos que se están dando. Yo creo que hoy en la Argentina somos muchos los que estamos reuniéndonos, hablando, preocupados por el destino de la Argentina. Yo tengo la sensación que vamos caminando por un desfiladero y que al fondo de ese desfiladero hay un abismo, hay un precipicio. Entonces, si no encontramos a tiempo una salida, nos vamos a caer al precipicio. Y el precipicio es una crisis más profunda de la que tenemos hoy. Entonces, me parece que aquellos que creemos que podemos ser parte o que podemos contribuir o colaborar para construir una alternativa, tenemos que hacerlo. Gobernador, muy amable por esta visita en Café de la Tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.